Continuamos con más de este programa Gente Regia, en un ratito más tendremos boletos y por supuesto para que se divierta a lo largo del fin de semana. Pero saben ustedes una cosa, este fin de semana muy frío, nos ha tocado, probablemente viene algo de lluvia. Janet García nos tiene todos los detalles del próximo tiempo para el fin de semana. Vamos contigo Janet. ¡Suscríbete al canal! Porque el día de hoy solamente se elevará la temperatura alrededor de los 9 grados en tiros, no subirá más la temperatura y durante todo el día tendremos un cielo muy nublado. Y estas mismas condiciones estarán presentes durante todo el fin de semana. Como podemos ver para el día de mañana, también sábado con estas temperaturas muy bajas, marcando el termómetro solamente entre los 2 y 3 grados la temperatura que tendremos el día de mañana. Así que a cuidarnos y a manejar también con mucha precaución. Y también estas mismas temperaturas estarán presentes para el día domingo, también con temperaturas muy bajas. Y se espera que a partir de lunes tengamos la llegada de otro nuevo frente frío que bueno, estará provocando la probabilidad de lluvia muy presente. Para que bueno, tomen en cuenta estas recomendaciones. Como podemos ver, a partir de lunes la probabilidad de lluvia muy presente que se va a extender para el día martes. Se espera que para el miércoles tengamos un cielo muy nublado, pero ya sin la probabilidad de lluvia. Pero sí continuarán estas bajas temperaturas. Así que por lo pronto, mamá que está en casita, prepara un chocolatito calientito y a cuidarnos. Si no tiene pensado salir de casa, pues quédese ahí para que bueno, disfrute estas excelentes condiciones con este frío. Continuamos con más de gente regida como tú.